Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a hacer en esta ocasión una receta de mermelada y la voy a hacer de las frutas de pera, manzana y le voy a añadir nueces. Las nueces son opcionales, si no queréis echárselas no se las echéis. Pero bueno, yo en esta ocasión se las voy a echar porque junto con estas dos frutas, la pera y la manzana, la mermelada sale exquisita. Pero ya os digo que es opcional las nueces. En un bol lo que he hecho ha sido ponerlo en maceración, las frutas, el azúcar y el zumo de limón durante dos horas en el frigorífico. Los ingredientes os los voy a dejar en la caja de información junto con alguna cosa que se me pueda olvidar. Y ahora lo que hago es, lo voy a echar todo esto, toda esta maceración, deciros que el paso de maceración tampoco es imprescindible. Si no queréis hacerlo, no lo hagáis. Yo lo hago casi siempre en todas las mermeladas porque me gusta más la consistencia, la textura y el sabor que tiene si la dejo macerando. Pero ya os digo que podéis pasar de hacer la maceración. El siguiente paso es meterla en un recipiente. Yo voy a utilizar este cazo. Perdón, se me ha olvidado deciros que también le he hecho un poquito de clavo de olor molido al gusto y un poquito de canela molida también al gusto. Estas especias son opcionales. Si no queréis echársela, pues no se la echéis. Pero bueno, yo se la voy a echar porque le da un gusto muy rico a esta fruta completamente, la pera y la manzana. Un truco que os voy a dar si no tenéis termómetro de cocina es que en el momento en que empieza a hervir la fruta, ponéis en el congelador un plato pequeñito y a los 20 minutos más o menos, que ya empezará a hacerse ya la mermelada, pues cogéis una cucharadita, la ponéis en el plato, la partís con un cuchillo. Si veis que no se junta la mermelada, es que ya está hecha. En ese punto ya se retira. Bueno, pues voy a dejar ya que se termine de hacer y ya os digo el tiempo que me ha llevado. Mirad que colorcito tiene ya. Lleva 10 minutos solo, eh. Ya os digo que va a llevar a lo mejor unos 40 minutos porque la manzana y la pera, bueno, pues no son muy maduras. Ese colorcito que tiene oscurito, pues se le ha dado la canela y el clavo de olor. Ya la voy a quitar, han pasado 32 minutos exactamente, me ha dado 105 grados y ahora lo que hago es que la dejo entibiar en un recipiente y luego le paso un poquito a la batidora, la trituro un poquito. Os voy a enseñar la textura que ha cogido una vez ya que la ha dejado enfriar en el frigorífico. Pues para eso, para que coja más consistencia y más textura. En el frigorífico lo he tenido dos horas. Ya sabéis que siempre con el frío, pues las mermeladas cogen más consistencia y más textura, que es de lo que se trata. Ya lo he emplatado, ya veis que textura ha quedado. Yo he triturado un poquito, el resto no lo he triturado, para que queden así tropezones. Y nada, espero que os haya sido de alguna utilidad esta riquísima receta de mermelada de manzanas, peras y en mi caso, nueces. Si os ha gustado, si queréis, dadle a me gusta, suscribiros, si lo hacéis por favor, activad la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Y nada, si queréis también, pues compartidlo en vuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.